¡Bienvenidos a la buena rumba en Highlands! Usted podrá probar aquí un pedacito de cuba en el corazón de Leeville, Kentucky. Buena comida, calidad extrema. Nos centramos mucho en hacer buenas margaritas, buenos mojitos, la sangría, que son sellos de la casa. Por supuesto que cada cliente que venga aquí se lleve un pedacito de cuba y que aparte de recibir un buen servicio y una buena comida, regalarle un pedacito de nuestra cultura. Nuestro menú incluye varios platos tradicionales cubanos, latinoamericanos y españoles. El bala ofrece una gama amplia de cocteles. Instituciones locales y nacionales nos reconocen. Personas de todo el país nos han visitado cuando pasan por la ciudad. Me encanta el ambiente, los meseros me tratan súper bien, los bartenders, la gente de la cocina viene y me saluda. Siempre que uno necesita sacarle alguna cosita a la comida o añadirle algo, los meseros siempre quieren complacer a uno. Y eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Y además es que la comida siempre sabe fresca, siempre. Yo nunca me he comido una carne asada aquí o unas brochetas de carne asada que no me sepan bien tiernecita. El servicio de la buena rumbe es amigable y profesional, con el cliente en primer plano y la música cubana en vivo. Le garantizamos una experiencia inolvidable. Esta es la vendedera. Y no es mi vendedera solamente, es la tuya, es la de todos nosotros. Ven y compártelo. Gracias. 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 Gracias.